¡Qué bonita banda! ¡La Banda del Amor! ¡Ilusión Musical Superstar Acoya! ¡Qué bonita banda! ¡Vamos! ¡Hermosa Mulisa! Recordando los carnavales en nuestra hermosa tierra de caos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitos recuerdos de los carnavales! ¡Mi hermoso cauginito! ¡Que ahora quiera esa cinturita, mi hermosa caugina! ¡Desde Molinos para el mundo con Tuquilla Perú! Y qué bonito baila, José de Rosalía, esposa. Rocío Reyes, siempre con tu institución musical, superestalatoria, la banda del amor. Eso. Esso, 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 esso. Esso, esso. Esso, 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 esso. ¡Adi vida! Vamos, vamos con las lindas melodías musicales de nuestra banda. Tú eres Taracoya, la banda del amor. Para todas las personas quienes hemos perdido a nuestros seres queridos y ya no están con nosotros. Porque ellos tomaron la delantera y hoy oramos su partida. ¡Qué hermosa melodía! Con tu institución musical, superestalatoria, la banda del amor. ¡Gracias! 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 cariño para la familia Pérez Cárdenas Estarma. Con Tuquilla, Perú, de Simolinos, en el reto Uruguay, esos charapitas. Con Tuquilla, Perú, de Simolinos, en el reto Uruguay.